A 40 kilómetros del puerto más importante de Centroamérica, Puerto Cortés en la República de Honduras. Siguiendo la ruta desde Puerto Cortés hacia la hermana República de Guatemala, por la carretera CA-13, a la altura del kilómetro 40, se encuentra la Comunidad Próspera de Cuyamel. ¡Conozcamos! Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, suscríbete. Es gratis y de muy buena suerte. Cuyamel es una alegre y próspera comunidad del municipio de Omoa en el Departamento de Cortés. Omoa es uno de los 12 municipios que componen el Departamento de Cortés. Omoa se remonta a la época donde la conquista española estaba en su pleno apogeo en América Central. El 15 de julio de 1536, las autoridades españolas, localizadas en Guatemala, necesitaban un lugar seguro y de fácil acceso para el embarco y desembarco de mercadería entre España y los puntos claves de Centroamérica. Fue por eso que estos salieron en busca de un lugar seguro, el cual lo encontraron en Omoa. Dos siglos más tarde, ya en 1752, fue fundado el puerto de Omoa con el nombre de Kamoa, nombre que le duró hasta al principio de 1795, cuando se le dio el nombre actual. Soy Eduardo Amador y he venido hasta esta hermosa comunidad de Cuyamel, que es el hogar de más de 20.000 habitantes, para conocer este lugar tan hermoso y para conocer su historia. En la actualidad, Cuyamel es una comunidad muy próspera, gracias a sus laboriosos habitantes que trabajan día a día para sacar adelante esta hermosa comunidad. Una gran parte se dedica al cultivo. El cultivo de maíz, arroz, plátano y otra gran parte de la ganadería. Asimismo, aquí en el Centroamérica, la mayoría se dedica al comercio. Pero no siempre fue así. Existe otra gran historia que no todos conocemos. La historia de Cuyamel está estrechamente ligada al comercio bananero en Honduras. Existió en esta zona un hombre llamado William Strange, allá por los 1900. Era un norteamericano a quien el general Terencio Sierra le concedió 5.000 hectáreas de tierra en ambos márgenes del río Cuyamel, a cambio de construir una línea de ferrocarril en el sector de Cuyamel. Este nombre de Cuyamel surge por la abundancia de peces Cuyamel que existían en este río, un pez de carne apetitosa. En aquel tiempo, el señor Strange compró banano a los productores nacionales y luego los exportó. Viendo que era un buen negocio, Strange cultivó sus propias frutas, pero fracasó por la falta de capital. Ya en 1905, Strange vendió sus propiedades a don Samuel Samurai, el verdadero fundador de Cuyamel. Samurai cambia el nombre de la compañía y funda la Cuyamel Fruit Company y establece su centro de operaciones en el lugar que hoy ocupa esta comunidad de Cuyamel. En el año 1929 y 1930, la enfermedad de Sigatoca y el mal de Panamá atacó fuertemente las fincas bananeras de Cuyamel y el comerciante vendió la Cuyamel Fruit Company a la United Fruit Company o Mamita Yonai. Hoy en día, en Cuyamel, solo existen unos pocos fierros viejos como prueba de ese gran pasado bananero que aquí existió. Esas dos bases de concreto reforzado y acero son lo último que queda del ferrocarril que existió aquí en este lugar. Así de hermosa es la iglesia católica de Cuyamel, observen. Por información de los vecinos, tengo entendido que a menos de 3 kilómetros de aquí, con rumbo norte, voy a llegar al cementerio antiguo. Este cementerio es llamado el cementerio de los gringos. ¿Por qué? Pues en el pasado no había transporte como lo existe ahora, que en un avión en un par de horas estamos del otro lado del mundo. Para los extranjeros no había oportunidad de ser repatriados de la forma segura, pues no había las cámaras frías que existen hoy en los aviones para llevar los muertos de un lado a otro por meses de viaje. No existía eso y eran enterrados aquí. Estas son tumbas que datan de 1890 y algo, 1900, 1910, 1920. Son muchas las tumbas aquí que tienen este mismo estilo. Es una lápida vertical con un mármol y las inscripciones escritas, como el granito actual. Ya comprobado, de regreso a la comunidad, me dicen que existe un tanque de agua que en el pasado abastecía la máquina de vapor que movía todo el tren que corría en esta zona. Y aquí está. Este gran tanque de acero era el que abastecía a toda la comunidad, la pequeña ciudad de Samurai y también al ferrocarril, porque en el pasado los ferrocarriles de vapor era lo que usaban, combustible, leña, carbón y agua. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales, con tu familia y amigos. Y conoce más con Eduardo Amador.